¡Ándale pues! Una super gente en la camisa gringo Son las cosas que me acompañan a diario Amuletos con los que uno hace cariño Y el saludo de mi mano da un destello En forma de calavera es una pieza Una Chevy de un modelo 87 La tiraba desde aquí y bajando al rancho Se bajaba un señor de sombrero blanco Dando cuando miran cuándo iba llegando Regresaba descubriendo su labor A toda la gente llegó saludando Se juntaron los viejos en la tarde Y entre todos rojaba una botella Mi mamilla gritaba pidiendo el náhuatl Y tomaban chacarellón de la sierra Platicando, contemplando las estrellas Y la droga con las dos puertas abiertas Y el gas en que uno dejaba de tocar El ranchito se alegraba hasta la tierra Gracias papá Quieras a las cosas La raza de los ángeles Gracias Gracias. 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 Gracias.